Y Ardula de Bucho rompiendo las camisas a la gente y las entrevistas Y rompiendo las camisas Y pegaba, y pegaba a hacer ¡HUTS! 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 No estuve nada Literal, lo que hice fue que creé esta escalera aquí Para poder subir mejor Porque antes era Había que brincar Le hice esta escalera aquí ¡Eh! Ahí la araña está abajo, la Wulff ¡HUTS! 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 Jijijijijijijijijijijijijij. ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijiju! ¡Sí, sí, sí, sí! Becher, tiene una fresca... ¡Y cebolia, elala! ¡HUTS! a la madre avisa un carajo no te caigas cabron esta hija de la gran puta date quieta ya muérete no jodas ahora hay algo aquí buenas corillos bienvenidos a dibujo tv estamos aquí un ratito dándole al rol me levanté super tarde pero bueno vamos a ver que bueno obviamente yo creo que no voy a hacer mucho pero por lo menos que se yo dar un par de vueltas por ahí ver un poquito la ciudad y ok nada vamos a dar un par de vueltas por ahí a ver que vemos y eso eso iba a ir para el taller eso me quede vamos a ver espero que se esté viendo bien que hay cositas me dejan saber en el chat si se está viendo bien o se está viendo lag lo que sea por favor se los voy a agradecer la tante de ir al... bueno bueno no time time iba a ser algo pero yo creo que es mejor no me levanté super tarde hoy hoy me... estaba bien cansado ayer hice un par de trabajitos y estaba super explotado y no pude entrar entré temprano pero tuve que tumbar porque estaba demasiado cansado descansar un poco y después ¿qué pasó? dolor de cabeza no dolor de cabeza disculpen se me acaba de craschar volvemos un segundito ok la del encanto estamos quedamos a pie bueno bueno yo espero que el carro que el caname esté ahí entré bastante rapidito yo creo que tiene que estar ahí deja ver la isla del encanto esa es mi raíz donde el gallo te canta también el coquillo rojo, blanco y azul siempre estamos en el first pick representa tu bandera somos boricua donde quieras esta es la isla del encanto chiquitita y peligrosa playas bien bonitas y mujeres bien hermosas 100 por 35 la estrella que más brilla y el que se fue pa' Juadilla pues perdió la isla te encanto chiquitita y peligrosa playas bien bonitas y mujeres bien hermosas 100 por 35 ay Dios todavía tengo la espalda jodita fecha ayer estuvimos haciendo hice como 6 tatuajes ayer y estoy esbaratado estoy súper esbaratado hijo de Dios pero bueno hay que trabajar porque si no nos jodemos vamos a ver si está ahí el caname si no pues nada escucha para allá a ver si está aquí a ver más cara yo creo que no está yo creo que se jodió déjame llamar a la al balé vale donde está el caname dice que está out a ver si me lo trae pues mira hasta aquí no no mentira esto es el lo del el de esto a la madre es lo del dealer que tiene tiene como un carrito ves aquí abajo vale no pero donde está marcado on the map déjame ver y donde dice que está marcado el caname el que coge ese caname se va a curar porque metí todo mi dinero sucio en ese caname va a cagar en la madre donde aquí me voy a donde la katana esa donde para acá abajo está el caname mira yo creo que es aquel que está allá abajo corre cabrón míralo allí en medio de la calle míralo allí diablo el venia aquí bueno después de ese fuerte dolor de cabeza pues volvimos la hermana mía elisa me dijo que estaba aquí en el beni un policía ni idea mi gente ni nadie creo que se fueron bueno pero el taller de anónimos a ver si están por ahí este que está aquí a ver si está abierto si no pues nos vamos por ahí no sé hacer algo porque no tengo ni idea prendí muy tarde pero es que pues tenía ganas de hacer el stream y pues buenos días brother para te dar la lujo a aprovechar ahora si gente sigan a dar real en su página pues yo estoy aquí metiéndole un catito del rol a ver que veo por ahí es que de hecho prendí muy tarde también ya está ahora como quien dice la gente ya se está yendo y que se yo que más si el taller está abierto si no no sé me voy por ahí a algún lado no está cerrado déjame echarle gasolina aquí al carro es la gasolinera la gasolinera del cuñado también vamos a dejarle los chavitos ahí la gasolinera esta mañana le hice le hice unos cambios a uno de los carros que tengo una guaguita que tengo volkswagen le hice un cambio y me salió en medio millón de pesos no sabía que me iba a salir tan caro pero bueno de los 6 millones ya me quedan ya me quedan 5 millones y pico fue un dolor bastante grande pero estuvo bien estuvo bien porque le dejé los chavos quedó en familia ¿me entiendes? ¿dónde voy? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? que no sé dónde está la gente mano fui al Benny no vi a nadie y hay gente todavía por ahí pero tú sabes a saber dónde uno se puede conseguir gente están por ahí déjame ver de nada de nada brother y sí manu chacho me dolió en el alma a ver cuánto tengo de comida a ver si de una vez voy y compro comida porque estamos aquí al lado de la tienda 7 son 10 7 3 hamburgers y 3 bebidas y compro un raspigano a ver si me gano con algo que la tiendita aquí hay una tiendita al lado aquí mismo tienes para estacionarse pero bueno si el bipel este funciona para que si voy a comprar eran 7 con 3 y 3 hamburgers hamburgers ice tea y jaspigana dónde estás aquí ok con 3 hamburgers y 3 ice tea y como 30 jaspigana voy a comprar los voy a abujir con con tantos con tantas jaspiganas pero a ver si me gano algo son 500.000 que tuve que gastar a ver si me gano el guito para recuperar esos chavos eh creo que voy a ir que hago eh voy a ir aquí que es donde donde a mi personaje le gusta ir mucho y ahí hago lo de ahí hago lo del raspigana a ver si me gano un par de chavitos que estoy jodido bueno no estoy tan jodido porque tengo chavos en el banco pero mire y me voy por donde no es pero que yo la tarde ahí de repente está bien este que le iba a decir que por lo menos con los raspiganas uno se gana un par de pesos obviamente compré 30 que 30 son 10.500 pesos que tuve que dar pero a veces uno se gana bueno se gana mucho 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 porque ahorita yo gasté 10.500 en 30 raspiganas y me gané como 20 y pico de mil sabes que tuve ganancias en vez de de pérdidas ya me voy por ahí hago eso a ver si nos ganamos algo y después no sé será irme por ahí a ver que hay como se está viendo bueno se está viendo bien se está viendo laggeado se está viendo no sé le subí los bitrate no estoy seguro si eso ayudó en algo o desayudó y como está ahora ni nadie conectado al internet espero que funcione ok Llegamos. Vamos a dejarlo por si acaso. Porque no quiero. Tener problema. Aquí mismo. Sentamos en este banquido. Relax. Entonces le damos a... Sentamos aquí. Y pues... Vamos a sacar los Haspiganas estos. A ver qué es la que hay. Bueno, tengo 30 Haspiganas. Vamos a ver si tenemos suerte y nos ganamos algo. Y vamos a jaspar a la cajiba. Estos son los números ganadores. Estos son los números. Aquí. Le damos. Te dice los premios. Los números que ganan. Y los premios que te ganan. Yo casi no me gusta mirar pa' jibas y ver si me gané algo. Yo le doy a suerte. Lo que salga. O sea, no me gusta leer. Como que... Ver si me gané algo. Simplemente le doy. Y después del día siguiente. Y ahí veo. Mira, me gané mil. Estas son mil. De los diez mil, ya tengo mil. De los de diez mil quinientos, mejor dicho. Ya el primero. Empezamos a recuperar algo. Ahí. Ahí a veces te dan unos premios buenos. Que si setenta y cinco mil. Que si te dan buenos premios. A ver. Mira, mil quinientos. Yo tengo dos mil. Dos mil quinientos. A mí las cuentas se me van. A lo mejor se aburran un gato, pero bueno. Parezco un viejito ya. Mira, mira este premio. De diez mil. Pero es el número dos. Eso no me lo gané. No me lo gané. Pero bueno. Era quinientos. ¿Ya son cuánto? Tres mil. ¿Verdad? Tenía... Primero fueron mil. Después mil quinientos. Y después quinientos. Eso son tres mil. Tengo que ganarme más de diez mil quinientos. Para... Para... Como quien dice. Para tener ganancia. Si logro llevarme más de diez mil quinientos. Pues... Ya está. Estoy contento. Si me gano... Si me gano los diez mil quinientos justos. Pues... Nada. Pues es como si no hubiese comprado nada. Quinientos. Tres mil quinientos. Ya. Ya. A ver. Pero ahí no me gané nada. Cero. Espérate que me están llamando. Te llamo y... Espérate. Te llamo... Te cojo el teléfono ya mismo. Que estoy jaspando aquí sin querer. A ver jaspal este y te llamo. Ahí está. Estaba llamando Briancito. Es que vamos a trabajar. Y eso es lo que a ustedes les gusta ver. Trabajito. ¿Cuánto me gané aquí? Cero también. Me cago en la puta. Llevaba ¿cuánto? Tres mil quinientos creo. Déjame llamar a Briancito. Que me estaba llamando. Dios. Pero... No me veas que se buggeó. Eh... Aquí. Vamos a llamarlo rápido. Brian, Brian, Briancito. Ahí está. Gol. Creo que era él que me estaba llamando. Estoy seguro. Estaba hablando con alguien ocupado. Haciendo algo. Por si acaso necesita ayuda. No lo coge. ¿Me dan un mensaje? ¿Me dan un mensaje? ¿Mensaje? Este Briancito. Dímelo. No pude. El teléfono. Ahí está. A ver si me llama para atrás. A ver qué hay. ¿Qué vamos a hacer? Hay que matar a alguien. Hay que asaltar. Hay que... No sé. Lo que me diga. Ahí está. Vamos a ver qué hay que hacer. Tenemos que pilotar la... La... ¿Cómo se llama? La avioneta o qué sé yo. Ahí está. Aquí. ¿Dónde está? Estoy en... Cuatro, cuatro, tres. Bueno, no sé si... No sé si... Espera el que me escriba. Dependiendo de lo que me escriba, pues... Saco... Saco otro haspigan y sigo, porque... ¿Cuánto era que llegaba? 3.500, creo. No me acuerdo. No me acuerdo ya, veráte. Espera, que me escribió. Está. Eh... Aquí. Ahí a plaza ahora. Me... No avisas. Y... Quiero irme para allá. Sabemos si vamos a trabajar o no sé, porque... Está esto... Tranquilito. Vamos a tirarnos otro haspigan. Hapidito ahí, en lo que... Nada. Y nos quedamos en los 3.500 por ahora. Estamos en 2-0. Vale, te contesto ahora. Yalo, mira ese de 15.000. Y no me lo gané, me cago en nada. Si tenemos suerte. Mira este de 15.000 también. Gané 500. Llevo 4.000. Espérate. 4.000 billetitos. De 10.500 que se supone que... Que gasté. O sea, hasta ahora estoy perdiendo. Como tú quieras. Si quieres voy donde ti. Vale. Vale. Yo estoy acá. En la 4.000. La 4.000. Uy. Y... Yo creo que viene para acá anyway, gente Déjame sentarme aquí otra vez Seguir con el jueguito Chilling, esperar que Que llegue por ahí, mano Seguir que a trabajar, pues ya tú sabes A meterle Llevo cuánto, 4.000 creo Vamos a ver Tengo que ganarme más de 10.500 Coño, porque Si no, pues no valió la pena Aquí Pero Ay santo Estoy aquí que no Mira este 3.75.000 Coño, y no me toca Dios mío 5.000 5.000 ya llegó 5.000 creo, no sé 5.000, 5.500 No, para mí que 5.000 Ya 1.80 Perdón 125.000 Mano Qué mierda Es el 82 2.500 5.000, 6.000, 7.500 Yo tengo Ya no Yo me estoy acercando A lo que A la meta Es por lo menos tener Recuperar lo que perdí 7.500 Vamos a ver ahora Cuánto nos ganamos 8.000 8.000 Nos quedan 10.18 Con este Me llegó Brayancito No, cuánto 8.000 9.500 Creo que eran Dímelo Aquí estoy A ver si me gano Algo Bendito Inventa Qué hay No, bueno Acabo de levantar Yo también Cacho Si estuve durmiendo Bueno Es que estaba Trabajando Estaba trabajando fuerte Bueno Dormí 3 horas Y me puse a trabajar Y cuando salí Salí explotado Y me Abrí ojo Y me Bueno Me estaba durmiendo Y me tuve que Me tuve que dormir otra vez Hasta ahorita Me levanté Yo salí a trabajar A la hora Mañana trabajo Pero mañana Voy a empezar a leer 12 horas Cuando llegue Ah pues Si, si, si Hacho Tienes que meterle Tú un poco Ahí Para que Si, si Voy a empezar No sé si va a estar Por ahí Y si, si Quieres meterle A Grounded O lo que sea Me avisa Claro Para que Tengas ahí Variedad Ay Dios Tú sabes Cómo es Y si Que meterle Ah ni qué Nada Mano Este Yo no sé Qué hacer Mano Estaba Pensando No sé Si Ir Ir a Recoger Un cargamentito O algo Por ahí O No sé O vender Qué sé yo No sé Tú los limpiaste Yo no Yo no Los llegué a limpiar Mano Los tengo Bueno no los tengo Encima Pero los tengo En un carro guardado Tengo una conexión Ahí Pero No podemos decir Mucho ¿Entiendes? Ah ok 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 Porque yo Yo conozco Un A una lavadora Pero Tú sabes Que yo no lo he visto Eh Si Si No lo he visto Y pues Estoy Ya tú sabes Necesito Porque lo que pasa Es que la Novia mía También Tú sabes Tiene que lavar Esos chavos Y Estamos los dos Pues Entonces Pues no sé Yo dije Pues yo me levanté Dije Déjame Déjame abrir los ojitos Porque de verdad Como que tengo ganas Y yo dije Nada Lo que hago Es que me voy por ahí A ver qué sucede A ver qué pasa Entonces Le escribí a Marie Oh dale 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 Sil Gente Pues Si Yo espero Que se esté Viendo bien De verdad Me preocupa Que como único Puedo hacer El stream Bastante Bastante Bien Entre comillas Pues A esta hora Aquí son las 3 y 52 De la mañana En Puerto Rico A esta hora No hay mucha gente Pero bueno Despierta Digo yo Ya lo cogí Espérate Espera el que me hable Primero A ver si ya Si ya puedo escuchar Espérate Va a comer Un hambúrguer De esto Aunque no tengo Mucha hambre Pero para subirle Y uno de estos Ahí está Pues si Corillo Que están haciendo Cuéntenme Si Aquí no mordemos Pueden escribirle En el chat Si quieren No sé No sé Lo que quieran No sé Este Roleando llevo Poco tiempo Llevo como Dos meses Haciendo rol Más o menos Más o menos Como dos meses O algo así Soy un novato Si ven algo Que está mal hecho Pues mil disculpas De verdad Pero es que pues Lo poquito Que he aprendido De rol Y lo poquito Que conozco De rol Es Viendo Otros Streamers De rol ¿Sabes? Porque yo Antes de ser Antes de ser Este Roleplayer Antes de ser Roleplayer Pues Lo que hacía Era Yo era Consumidor De rol O sea Yo veía Roleplay Veo todavía Lo que veo Todos los días Veo rolplay A punto de entrar Al work El día Diablo Mano Ah Gracias Gracias bro Meta mano Meta mano Meta mano Nacho Yo ayer Le estaba trabajando Y me jodí la espalda Me la lastimé Hice seis tatuajes Estaba ya Que ya no podía Con mi vida Entonces me metí A rolear Y tenía Un dolor de espalda Demasiado de fuerte Todavía tengo Un poquito Pero Ahorita tenía más Ya van de verdad Bueno Este ¿Cómo te digo? Este Terminé Explotadísimo Y El día anterior Me puse a hacer Los dibujos De los dibujos De ayer Y me quedé pegado Hasta las seis De la mañana Me quedé hasta Las seis De la mañana Dibujando Me acosté Y me levanté A las nueve y media Este ¿Me escucha? No, no No lo escucho No lo escucho Slash me Ahora, ahora, ahora Sí Sí, sí, sí Te escucho Te escucho ¿Tú me escuchas? Me escucha Me escucha Me escucha Me escucha Me escucha Slash me Sí Espérate Escucho Slash me Me Es Me escucha Ah Me escucha Espérate Sí, sí Te escucho Te escucho Te escucho Ahora, ahora Sí, ahora Sí Ahora, ahora Sí Se cagó La gata Ahora sí Pues sí A ver Qué inventamos Porque Pues dale Dale ¿Qué hicieron anoche? Si yo me fui Llegó Llegó la esposa De este cabrón De quien Ah, ok Ajá Ok Chilin Se aparece Por ahí No, no Se deja por allá Se deja por allá Perdía Ajá Ajá Sí Ay, ay, ay Es bueno Es buena gente Pero Bueno, bueno Ya, ya Está bien Vámonos Dale Dale, dale Yo voy pa' plaza Ahora Ahí ya Esto se jodió Ahora Vamos pa' plaza No Ay, Dios mío Sí, el garete A ponerlo otra vez Que se me olvida Espérate Espérate aquí Espérate aquí Qué pasada Brian Que no me lleven head out Eh Slash Stream Y pa' que la gente sepa Que estamos haciendo streaming En el servidor ¿Qué pasa? ay dios mío dónde está dónde está de cara aquí aquí se me pierde plaza mano es para tu verlo lo mucho que el mucho tiempo que llevo suave coño bueno Aquí. Ya está. ¿Cómo? ¿Aciba? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, el canal está en el aire. Ajá. Ahora. Deja chequear el pin, espérate. Dibujo 114. No está tan mal, pero no sé, creo. Está verde el pin. Me imagino que está bien. No sé, chicle. A veces tengo un chicle pegado. Vámonos. Este cajo está bien cabrón. El BM este. ¿Por qué se deja la puerta abierta? Déjala, coño. Vamos a ver si ajo. Me quedo así. En verdad, yo estoy bien ahí. Mira, me metí a entrar. Me metí. ¿Qué pasó? A buscar algo que vaya adentro. Sí, sí. Ahí está. Ay, santo. Espera que salga. Obviamente, esto es zona segura. Aquí no podemos hacer nada. No podemos sacar armas. No podemos... O sea, que si llega alguien, no nos va a poder acertar. Son tiendas de ropa, tiendas de pelo. Este... Tiendas de comida. No de comida, no. Pero las de ropa, las de pelo, todo eso. Plaza es zona segura también. El parque... El... ¿Cómo es? El parking central. También. Todo eso es... Zona segura. Se supone que no te puedan hacer nada. Vamos a ver qué hay por ahí. Dale, dale. Vamos por ahí. No sé si ir al... Es que yo lo sé. Tengo que chequear a ver si en el... En el... ¿Cómo se llama? En el dealer VIP queda... Queda algo que... Bueno, yo lo que tengo son 16 mil pesos. Algo de 15 mil, qué sé yo. Carro que sea de 15 mil. Si hay uno... Pues lo compro. Va a tener otro carrito de esos VIP. Lo bueno de los carros VIP es... Que son carros que no están en el dealer común. O sea, en el dealer así... Regular. No, esos carros no están. ¿Nadie? ¿Nadie? Yo había llamado a Marí... Pero fue ahorita. La escribí. Y me dijo que estaba en el taller de Benny. Pero yo... Yo arranqué para allá. Yo estaba por allá, por el norte. Arranqué para acá abajo. Y llegué al taller de Benny. Y no había nadie. O sea, de que hay par de... Hay par de gente por ahí. Pero están por ahí, como quien dice. O sea, a saber... ¿Me entiendes? Y hace falta un sitio para... Donde se reúna la gente a pariciar. Qué sé yo. Abrir el Bahamama. O abrir... Qué sé yo. Un sitio de esos. Que la gente vaya... Una discoteca o algo. Yo voy a chicar si yo consigo... Eso fue heridita. La, esa es buena. La compramos entre tú y yo. Eh, dale, dale. Lo abrimos. Propietarios. Ya tú sabes. Vamos en... Vamos en chalinado. Jeje. Y chequeamos a ver cuánto nos los dejan. Y... Y lo compramos. Había leído por ahí que estaban aquí. Vamos a decir verdad. Ah, pero chaga tabler. ¿Qué hacen que este... ¿Cómo es? Probando carro. Pues no sé. Vamos a grabar un video. Que se yo. Ajá. Coño, pues estás tan y tío. Y para la gran puta. Mestre de abrir. Pero el guardia... El guardia... El guardia... El guardia se quedó pegado. Nada, pues ahí está. Y a diablo si están todos aquí. Y a diablo. Y a diablo. Hasta el guardia... A ver a cabrón. Y la boba que viene ahí. Uno es de aquí. Está dando... Dolor de cabeza. Sí, 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 sí. No, allí estaba la boba de administración. Creo que es de administración o algo. No sé. La boba negra. Imagino grabando el video de nosotros metidos ahí cabrón. Pero el guardia... Ahí está, ahí a diablo. Guardia, pero me cago en chu. Madre, ahi... Jajaja. Jajaja. carius gracias por el follow y a diablo gracias por el fallo bien yo también y a diablo pero tiene que haber un mecánico pues disponible por ahí pero de que venga bueno si quiere chavos tiene que venir claro bueno tú eres mecánico pero no está en servicio la no 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 quiero ponerme eso porque de eso sale amigo oh vale vale diablo neta haciendo cantazo la dame mira hola hola saludos saludos yo creo te moverá vamos a chequear a lo mejor yo creo que sí a este garaje todo bien todo bien espero que estés disfrutando ahí está llegó llegó este es mi personaje mi personaje se llama Kenji es un es un personaje que es mitad japonés mitad puertorriqueño y pertenece a la yakuza como somos parte de la mafia espérate el que anda conmigo es briancito brian y también es parte de la yakuza vamos aquí y a ver el vale le dejó el carro ya arriba pero a ver y a diablo y a diablo donde le dejo el carro ya lo miro allá y a y a qué vamos a hacer no sé si vamos a trabajar algo vamos a hacer y a y a a diablo y yo no la veo tan es barata no la veo barata como el carro si si porque está dañado si me voy a ver si la oh si si se escucha se escucha el el sonido de jejeje oh y a ver el taller yo creo y a ver si hay algún taller abierto porque hay cuatro mecánicos bueno por lo que yo estoy viendo aquí en la esquinita obviamente estoy hablando acá con ustedes con el chat este hay cuatro mecánicos oye si se le queda si la guagua se le queda en la calle puede llamar un mecánico y el mecánico llega y te lo arregla oye o ir al taller yo fui al de Anonymous y estaba cerrado el taller voy a venir aquí por lo menos el de Anonymous el taller de Anonymous yo fui ahorita y estaba con el candado con el candado rojo el que está cerrado el taller está cerrado y esa guagua ni nadie no sé el dueño se habrá ido con los panchos se habrá mariao se ve que estaba abierta se ve que estaba abierta o sea estaba prendida si nosotros fuéramos otras personas nos llevábamos esa guagua y la vendíamos y le sacábamos dinero pero le tiro la idea le tiro la idea el loco se tira rápido y la vende si 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 es importante chacho si si es importante aquella guagua aquella guagua estaba buena para venderla pero mejor no mejor no ese es el VIP el que va es la de cara yo sé después están los lloros los lloros no sé y hay gente mira hay hay par de gente pero están por ahí tú sabes que no esto esta es la cuestión del rol tú sabes que pueden haber un montón de gente pero te los tienes que encontrar te los tienes que encontrar así tú sabes de repente ay dios mio no me diga no me diga que le di ni idea va a checar el va a checar la de esto la a ver a ver si tenía algo dentro mira que cabros no que va a ser ah está bien está bien la baja la baja de esto si 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 a cheque los carros son carros VIP que si no me equivoco si no los vende creo que los pierde a cheque a cheque eso es malo porque uno paga por esos carros o sea creo que los pierde no estoy seguro no sé si estoy hablando mierda aquí y gente para los que les interesa entrar al rol si quieres si te interesa rolear y verdad que que tú veas que y quieres entrar a este servidor puedes entrar ahora mismo si quieres mira voy a dejar por aquí este es el discord este es el discord del servidor si te interesa puedes entrar al discord leer las reglas y buscar y buscar el si si manos verdad y buscar el servidor como como isla del encanto y entren pueden entrar y después que se sepan las reglas ahora si te si le interesa pueden entrar ahora mismo si quieren el servidor es completamente libre libre de entrada sabes no es es sin waitlist pueden entrar por ahí mismo todo el que le interese pueden pasar y y si nunca has roleado pues puedes aprender a rolear como yo yo nunca había roleado en mi vida eso llevo como dos meses haciendo role este puedes aprender aquí con con la gente me entiende con todo el mundo aquí mucha gente que sabe y te les pueden enseñar vamos para allá donde estaba toda la gente muchachos yo no sé yo vi los cajos vi los cajos solos con eso jaja mira, vera, vera ya ya es un bloqueador que carajo esto no es está... pero no sé ii jaja que carajo pasó ahí El accidente El accidente de la vida Mira Dale, dale Bueno, corillo Espero que estén bien Que se Que la estén pasando bien Ahora mismo el rol Está bastante suavecito Es que pues aquí En Puerto Rico Son las 4 y 17 de la mañana Hasta ahora hay gente en el servidor Porque hay gente Pero tú sabes Que vamos suavecito El guardia era Disculpen gente Estoy Vi Vi gente Vi gente Vi gente Vi gente Sí Sí, sí, sí Mi movimiento Mira, mira, mira Sí, sí Ahí se jodió la grúa ¿Qué caramba le pasa a esa grúa? Yo no sé Estás peta en la tierra No sé qué le pasó No sé qué le pasó HD Sí, sí, sí Es que hay mucho Si como hay mucho carro Se pone así Ahora nos quedamos los otros aquí Sí, sí, sí No, están corriendo O sea, están Carrera Buenas noches Buenas No, no funciona Pero le quité el sonido del juego Porque pusieron música Pero no se preocupen Ya Ahí me matan Oí están de carrera Me llevaron tu cajo Mira, van a coger Ese es tu carro Sí, sí Vamos a meterle ¿Qué es la que hay? Inventa Y sigue dándole Dándole Yo pues como siempre A mirar Ah, esa es tuya No, vamos a verla Yo no la he visto Él hace de mi sobrino Él hace de mi sobrino Este es Nesty Te hablo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada de show Coño Así se ve cabrón Se ve linda Car wipe Se jodieron Todos los cargos Que están aquí Cuéntate que se te Te la bojan Cablo, mano Ya para allá Yo él me quedo Montadito Exacto Es lo que hacen El car wipe Porque si se baja Se la borran Qué cool Coño, está linda Ajá Diablo Yo no sé de eso La vas a jotular ¿En serio? Yo no Déjame ver Ah Ok, ok Vamos a ver Coño Está lindo Está linda Está linda La grúa Todo el mundo corriendo Ay Yo no traje nada Yo en verdad Es que Cuando hacen estos eventos Así de carrera Y eso Yo siempre vengo a mirar Yo nunca vengo a correr Que no tengo Cuando se puede Se puede Eso es así No, está linda Muchacho De verdad De verdad Que Valió la pena ¿Se costó mucho? 60 Por exclusividad Ah, pues mira Pero O sea, la tienes tú Yo nada más Ah, pues muy bien Eso quiero hacer yo Con un carro, mano Pero tengo que hablar Con Cuba A ver si Tú sabes Dime Habla conmigo Que yo tengo contacto Bueno Oh, ah, pues Quiero Quiero Envió el disco Y todo Es que tengo Tengo un Supra De Japón Que lo quiero traer Para acá Exclusivo Pero no sé Si Por eso Quería hablar A ver Pero Pero más después Más después Pues sí Sí, sí No Cualquier cosa Me lo envía Y yo Yo chequeo Sí, sí Porque Yo conozco El chamaco Que lo hace Pero mira Ajá Ah, pues No, papi La grúa Se ve Peja Es cabrona Y la grúa Esto Por más decirte Esto era un tro Nosotros le hicimos grúa Guía, diablo Sí, pues Exacto Es verdad Tiene Yo dije Coño Parece un tro Pero exacto Es un tro Pero grúa Se ve Cabrón Y sabes qué Te voy a enseñar Lo único Para que No me creas que esto No, hombre Dale Oh, si mira la parte de atrás Es cierto Oh, si Sí, sí, sí Es verdad La carga ¿Verdad? Exacto No, man Muchacho Quedó Quedó Cabrón Ah Es un bottero Cabrón Mamá Es un bicho Primo ¿Está pasando el bicho? No Es un bottero Es un bicho Es un bicho Pegaron a peli Cabrón Estoy cazado Bienvenido Somos dos Probe Cabrón Bicho No me deja No me deja Mira cómo sube Sube las millas Ay, Dios Bueno Me importa un cazado Es serio Hay truck A mí no me importa Cabrón Verdad Ya Yo tengo Yo tengo Hablar Claro A mí me dijeron Que alguien Hablaba por ahí Con ti Conmigo Sí Pero no te Pero no te Personas Más que tú Conoces ¿Cómo así? ¿Y pa? Ven acá Pero ¿Y vos Está? ¿Y vos? Sí, 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 sí Yo estoy arriba Sí, sí, sí Déjame alejarme Déjame alejarme Que eso es un bochinche Yo no quiero saber Yo no quiero saber nada A mí déjeme en paz Aquí voy a ir a ver A ver la La mierda esto Esto no es ni playa Esto es Un basurero Literal Pero bueno Aquí es donde cae toda la mierda A ver aquí Dejé acostarme De la baranda Esta Un helicóptero Cayó del cielo Que te va el carao Me cago en la madre Ay, santo Bueno Yo no sé Lo que pasó El El ¿Cómo es? El piloto se habrá muerto Porque ¿Qué más? Claro Ok Eh T Slash E Eh ¿Cómo era? Lean La cosa Es que Se mató De seguro La Kenji Con el De fondo Lo que tiene es el puerto Pero bueno Por lo menos El puente también Vamos a ver Que hacemos Que bueno Voy a esperar Que ellos terminen De hablar y eso ¿Me entiendes? Porque Vamos a ver Que hay acá abajo Vamos a presentear En la vida En la vida Muchas veces Hay que ser presentado Porque si uno No es presentado No No aprendes nunca Creo que hay un regalo De piedra Pero la marea Llegar hasta acá arriba Yo no sé Ah yo lo dudo No sé Por algo Están las piedras Estas aquí No olvídate de eso No sé Me dan ganas De No sé Sacar el jet ski Un rato El jet ski Un rato No sé En el Coso ese Hacer algo Que se yo Ménalo allí Ménalo allí O dar par de tiros Pero aquí No puedo Aquí no puedo Hacer nada Me tienen que estar buscando Voy para allá Ya 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 me Tengo esto ready Por si acaso Que Ok Eh pas La que? Se habrá matado No sé Bueno Mmm 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 Nos quedamos a pie, ¿viste? ¿Cómo? Nos quedamos a pie Eh, yo ya Por qué cosa llamo el ballet Y A ver si ese caso Se va a traer afuera el carro, Wendy El ballet Ah, lo trae fuera de aquí Sí Ape, ape Nada, caminar hasta la entrada Vamos Yo lo acompaño en boquería, yo me voy Ape, dale, dale Vamos a coger Vamos, vamos, vamos Vamos A ver qué hacemos No sé qué hacer A ver, no pasan por la verdad Diablo Hay que ir para afuera Y lo más probable El ballet me traiga el carro Encima del puente Que yo creo que voy a tener que subir Para encima del puente Lo más seguro A ver Los ballet son especiales Una vez yo llamé Para que me trajera el carro Y me lo trajo Literal Encima de la autopista Tuve que ir corriendo Meterme en la autopista Y Y ahí pues pude sacar el carro A ver si lo llamo A lo mejor me lo trae ahí encima Vamos a ver, espérate Eh Teléfono Este Ballet Supra Está con el supra Vamos, vamos, vamos No, no Espérate Ya está Vale ¿Y dónde está? Somos tres Déjame sacar el Este Ahí está Dale guía tú Marillancito Vete Este carro no coge, mano Este carro no corre nada Hay que cambiar Sí, sí, sí Digo, yo me voy a dormir , ya, pues Dale, dale. Tengo que estar un jatito más por ahí porque como me levanté tarde. Pero dale, te veo. Cuídate. Dios te bendiga. Hasta la mañana. Dale, cuídate. Ahí está. Ya se nos fue el niño. A dormir. No, nosotros nos quedamos aquí vacilando un ratito. No hay más, no. Venga pa' allá. Hmm. Ya sabemos qué carrito le da a la corolla, ¿viste? A diablo. Mira, ¿cuál es la navilla, pa' ahí? Que cabrón. De memoria. Cuando lo dejo por ahí, no lo doy un pavo. Está cabrón. Eso, yo no sé dónde salió eso. Yo lo tengo en mi garage, en mi... Qué bellaco. Eso, eso yo creo que son los que habían en el día delante. Que había uno, había uno que prendía las luces aquí. En frente, bien bonito. Como que me blinqueaban las luces. ¿Va a correr? ¿Dimelo, papi? ¿Estás bien? Dímelo. Ahí, ahí estamos. Búscate la bicicleta que yo tengo la BMX. Vamos a correr, vamos a correr. Yo no meto la compu y la bici también. ¿A la bici no metes compu y todo? Sí. En la caja de bolas. No, déjame chequear esto. Esto no tiene compu, yo creo. Claro, oye. Nada, si le puedo meter la compu. Bueno, yo voy a jugar el raspigana. A lo que esta gente coge en los carros. Yo voy a darle un jueguito aquí. A ver si me gano algo, coño, porque... Ah, el Honda, el Honda. Como el Honda, hombre. Como el Honda. Era, tenía el Honda. Es mío, pero esto no corre. Pero, por la... Por la... No sé. ¿Quieres que la pongas? 1500. No te voy a cobrar nada. Es para correr la... Pues, chequeate a ver. Dale, dale, dale. Son 200.000, papi. Cablo. Por el otro lado. Por el otro lado. Fíjamelo. Te lo pago poco a poco. Por el otro lado, ¿eh, tí? Sí, sí, yo sé. Es que... Yo voy a ver el simulador, te cambie. No usap. No usap. No usap, wena. No usap. Ya quiero pintar negra completa. Que la hice negra con... Con un acarado rojo. No me gusta. La prefiero... Dale, dale, dale. Médale. Otro happy gana Yo no sé ni cuánto ya me he ganado Ese me perdió la cuenta Me imagino que ya llevo Como ocho o nueve mil Por ahí Ah, si perdemos Pues perdemos, ¿verdad? Ni modo, espera, cero Quedan quince Tengo set Tengo Pise eco Quiero un premio grande Vamos a ver si Lo logro Puedo ganarme algo bueno Porque Ya, a quince mil Pero no me lo gane Ya lo eran dos, loco Wow Cero De verdad De verdad que estoy Bien, bien, bien jodido No me he ganado nada Vale Y Puede ser que en alta Puede ser el despegue más Puede ser el enganito Pues el mío en alta, en alta corre Correlo esto Por el shampoo Pum Pruébalo, pruébalo a ver A ver si se le explota la goma Que siga chillando goma Que se va a quedar Mil quinientos Sí, ya tuve que haber ya Hace rato Pasó a los diez mil Los diez mil quinientos O sea, yo creo que ya Ya son ganancias Por ahí pa' abajo Pero me gustaría Un premio grande O sea, de ganarme Por lo menos Setenta y cinco mil O Que se yo Quince mil La quinientos El Honda ese, mano Yo prefiero el Supra mil veces El Civic ese es demasiado lento No tengo pa' Pues, como pa' tenerlo Si sabes, pa' chuliar Como que Pero me gustó la idea De Briancito De comprar De que los dos compremos El El Bahama Bahama Que así podemos tener Sitio de jangueo Pa' la gente Que la gente vaya A janguear A beber Ser buena Miento Y pues La parte Podemos coger Que se yo La parte de abajo Pa' Hacer transacciones De droga O mierdas así Las cosas De la mafia Y arriba Pues que la gente Vaya a vacilar Y a bailar No sé Se pueden inventar Tantas cosas Puede ser Podemos coger El Bahama O el Tequila También Cualquiera de esos dos Pero el Bahama Me gusta más Porque es más Más grande Es más espacioso Y un palo Hay que tener Mente de tiburón Porque si no No tiene mente de tiburón Se queda Jodido Coño Gánate algo bueno Dos mil Bueno Y ya Ya me gané Más de lo que De lo que había De lo que De lo que me salió Comprar todo Todo Estoy Estoy contento Pero Lo que me falta Es eso Un premio Grande Eso es lo que estoy esperando Pero Y si no Me ganó Un premio Grande Pues por lo menos Ya recuperé Recupero lo que había Gastado Más Me gané Por encima Que eso es lo que quería A ver Que tenemos Por aquí Por aquí Dos mil Más Vamos Vamos A poco Y a poco De dos mil En dos mil Cuando vienes a ver Se llena el banco Un premio Grande Un premio Mira este De diez mil Pero no me lo gané Que mierda El número Es el 82 Y no está aquí 500 Sí Vamos a ver 500 Nada más Y este es el último Vamos a ver Si tenemos suerte Y sacamos Un premio Grande Si no Pues me vi contento Porque por lo menos Me gané más De lo que Invertí Bueno Nada Está bien Se hizo lo que se pudo Esta gente El helicóptero Explota Mira Este fue el que exploto Más allá Al frente Me jodido Me quemo Mira La chief Es para empujar El carro Vamos a empujarlo A ver que pasa Si lo voy a empujar Tanto Muchacho Sobre todo Es la flap B Vamos a A llegar Y Ya Diablo Me mandó el carro Al carajo Está bien Diablo Loco Diablo Loco Pero vi la luna Mira La puñeta Vi la luna De las estrellas Oye ¿Quién me ayudará a adaptarme? No sé ¿Qué es lo que es? Ay Dios mío Baby Se fue volando Se fue volando Se fue con papadio Lo ayuda y se fue Se fue volando Mira el carro Mira el carro allá abajo Mira el carro allá abajo El mío Viene un mandado Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Se lo llevo ahí Ok ¿Estás bien? Sí 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 Ok Ah Gracias Gracias De nada ¿Te debo algo? ¿La factura o algo? Nada que ver Es que es eso Dale Gracias Bueno No pregunto ¿Verdad? Porque La mecánica ¿Cómo te digo? ¿Sabes? Me geló el cajo ¿Sabes? Eso no es gratis Esto no sirve Ni Ni Para metales Y yo Gidiéndome Pero es que Me dio giza En vez de estar Preocupado Me gai Pero es que A mí los nervios Me da con gai Irme Pero y eso Ahora Este carro El que está Vivir lo mejor Yo Gracias Tener lo mejor Bueno Yo lo veo bien A ver Espera Yo lo veo sin bomber Y se acabó de caer Si es verdad Es verdad Es verdad Lo veo sin eso Empieza a temblequear Y se le cae el bomber Tiene que estar Si Tiene que estar Este Está bugueado Si 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 Bugatti Este carro Sin eso Bueno Pero si Y se sigue cayendo O sea Te jodido Ay, ay Vamos a ver Cuánto nos duran Vamos a contar Cinco Cuatro Vamos a dejarlo aquí Con el trap Tres Cinco Tres Dos Uno Mira El strap Funciono Vamos a ver Si Si Por favor Amarra Con mucho El traje Y El ciclo Creo que Se cayó Ahí Se jodió Ya, ya Tienes que moverlo Se cayó Otra vez Por poco Me da Por poco Un strap Me da en el ojo Loco Salió disparado Hizo como Los botones De la camisa Cuando uno Está bien Gordito Salió disparado Es que Está jodido Chache El carro Está bugueado Está bugatti El carro Si Por más Que lo Aje Si Para mí Que está Bugatti Está bugatti El traje Hay que Llevarlo Y no Yo me lo llevo Así Que se chave Aguardo Quiero sacar otro Llevarle lechucho Y de otro Yo creo que A tu marido Solo llegó El diablo No, no, no Yo lo estaba Ayudando Y se fue Ay señor Vamos a ver Que Hasta ahora No se ha caído Pero es cuando No se monta Un clip de pistola Y no tiene La pistola Encima Soy yo Pero una Dura Dice Se va a disparar Con los clips Tengo un alastos Ahí en el carro Man Ache si se dan cuenta Bueno yo no Pero las otras Personas Si lo dejo abierto Se lo llevan Se llevan Un alastos Eso es Eso es una mina De oro Lo que tengo ahí dentro Se me la regalo Mi hermano Si gracias Para que pueda llegar No se mano Que 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 quiere hacer No se Ahí se le cayó Otra vez Va a llevar esta huevo Porque esto Estoy en el demonio Dale, dale, dale Yo lo veo puesto Bueno ahora se le salió Ia diablo Eso es este Yo está bugueado Son las 5 de la mañana Aquí en Puerto Rico Las 4 y 58 No se Uy A diablo Tengo ganas de A ver que podemos hacer Man Oye Esa es lo que podemos hacer Ir a ver los negocios A ver Tengo que preguntar Al gobernador Si no quieran El bus Y cogerlo Exacto También Bueno podemos Coger Exacto Podemos coger El Vanilla Este También No me es que se jodió El cajo A ver Tengo Yo tengo Yo tengo Para el Pit Ah ok Dale, dale, dale Tranquilo Yo te lo aferro Cuando llegue allí Porque yo creo que yo fui al Bahamama hace poco Que ese es un negocio que está chévere Pero cuando fui Creo que no No tiene No le vi Mapeado El de El tequilala Tiene Tiene O sea El tequilala Tú puedes entrar Pero lo que pasa es que El tequilala está cool Pero es chiquito O sea No es grande Eso es lo único malo O sea Tiene Tiene Abajo tiene como un Tiene como un basement Y ahí se pueden hacer Que si transacciones Y cosas así Por ejemplo De droga Y mierdas así O sea Que en el negocio Podemos meter Incluir también Cosas de la mafia Abajo Que sería buena Que aquí va la gente Baila y abajo Hacemos negocio Pero es pequeño Entonces abajo Hay un billar También y todo Pero Como te digo Quedó reglado Parqueal a ver Como tú quieras bro Yo en verdad Yo ya mismo Tumbo también Ya Casi siempre Yo le meto En los ojitos arriba Siempre le meto Como dos horitas Y eso es más o menos Lo que tengo ya Casi Dale me avisa Yo creo que yo Voy a sacar un carro Voy a dar una vueltita Que se yo Por ahí Rapidito De una vueltita Rapidito a mirarle Y me acuesto Dale Dale me avisa Dale brother Dale Chequeamos mañana Cualquier cosa Dale Vamos a ver Que podemos hacer Déjame sacar De una vez La La De esto Yo tenía un carro Afuera Déjame De uno Creo que era Era el Era el Centra El Centra El Supra Pero el Supra Está Joto Lo único Malo A ver A ver Mira Está bien Pégalo Cuidado Doñita No quiero Matarte Eso mismo Guardamos Y cual era El Otro Creo que era El El Camaro Creo que estaba Afuera también De uno Vale Camaro 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 Centra 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 Vémenolo Aquí Out Get Car Ahí está Va Para Adentro Lo guardamos En el En el De esto Uy 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 Vamos a guardarlo En el Garaje Ya tenemos Todos los Carros En el Garaje Sube Ahí está Y ahora Vamos a sacar La Golf La IA La Volkswagen Que es Estar aquí Que le pusimos Motor Nuevo Y todo Escucho Como suena Mira 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 Nitro Y todo Una Vuelta Por la Vamos a darle La vuelta A la Isla Ya lo suena Explota Mira Mira La metí Ah Si lo dejas Pegado Es que Usas El nitro Eso es bueno Para Si te están Persiguiendo Los guardias Lo usas Para Escaparte Me imagino Que los Carros De los Guardias También Le van A meter Nitro Me imagino No sé Estoy seguro Pero eso sería Una chulería Porque Se escucha bien Altera Mano Se escucha Como si Como si Estuviera Como Pidiendo Otro Cambio O No O O O O O O O O O ¿Qué pasa? 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 No puedo dar una puerta, no puedo dar un touch. No puedo dar una puerta. No puedo dar una puerta, no puedo dar una puerta. No puedo dar una puerta. Que sean carreras clandestinas con apuestas ilegales. Valdría la pena. Y que la policía, ¿me entiendes? Imagínate, todos los carros ahí corriendo con apuestas y todo. Y que llegue la policía también. Esto estaría súper cabrón. Como estilo Need for Speed. No me acuerdo cuál Need for Speed era, pero no sé si era Underground o... No me acuerdo cómo era que se llamaba. Estaba brutal que llegaba la policía y todo detrás de los carros. Y ahí suave, suave, tranquilo. Bueno, ya estamos llegando a nuestro destino, gente. La salida y llegamos a la plaza. ¿Cuánto hay por ahí? Ok, vámonos. Vímonos. Vímonos. Vamos a despedirnos. Para nuestra esquinita. Aquí está. Bueno. No sé si jugar algo más o dejarlo hasta aquí. Pero nada, yo creo que yo lo dejo hasta ahí, en verdad. Bueno, gente. Un millón de gracias a todos los que estuvieron presentes. Se los agradezco un montón. Antes de despedirme, claro está. Siempre darle mención a todos los que juegan conmigo. Y aquí están. Está Marie. Que ahí está su Twitch. Está Shrek. Está su Facebook. Su página de gaming. Exilent 27, que es el otro Brian. También. Ahí está su Twitch. Cuba. Ahí está su página. Dark Rare, que también juega conmigo. El James y Cyber Slayer. Ahí están toita la gente que juegan conmigo. De roleplay y hasta otros tipos de juegos. Entonces. Aquí están mis redes sociales. Se las voy a dejar por aquí. Cositas. Me pueden seguir en Instagram. Me pueden seguir en Facebook. Bueno, donde sea. Obviamente aquí en Twitch es darle a la campanita. Para que se mantengan. Para que les salga la notificación de que estoy haciendo stream. Y entren y pues. Se disfruten en el stream. Otra. Y por último. Claro está. El servidor se llama Isla del Encanto. Todo el que quiera. Aprender a rolear. Y quiera entrar al mundo del roleplay. Pues. Los esperamos. Voy a dejar por aquí el Discord. Del. De la. De verdad. Del servidor. Ese es el Discord. Pueden entrar a. Pinchando ese link. Entran al Discord. Obviamente. Se leen las reglas. Bien importante. Después que se leen las reglas. Pues simplemente. Entran a 5M. Y en la partecita del search. Del buscador. Ponen Encanto. O ponen Isla del Encanto. Y le va a salir. Tan pronto le salgan. Entran. Y ya está. O sea. No tienen que hacer más nada. Porque. El servidor es sin whitelist. Y pueden entrar directamente. O sea. No tienen que. Cuestión. Después que estén. Después que estén. En el Discord. Es bien importante. Y leerse las reglas. Claro está. Pues entran. Directo al servidor. Y pueden. Pues rolear con nosotros. Este. Aprender. Si ya. Bueno. Si ya son. Si ya son bastante avanzados. Y conocen del rol. Pues me pueden enseñar a mí. Que yo estoy empezando. Soy un chamaquito. Como quien dice. Un noob. En esto del. Del rol. Y. Y pues. Bueno. Chamaquito. Pues. En el rol. Como quien dice. Este. Pero. Nada. Pueden entrar. Y. Si saben. Conocen del rol. Como les dije. Pues me pueden ayudar. O viceversa. Los que están aquí. También. Los pueden ayudar. A. Aprender más. Sobre el rol. Sobre roleplay. Como estoy aprendiendo. Yo todos los días. So. Me meto todos los días. A eso. Aprendo. Veo como hacer las cosas. Y voy aprendiendo. Y nada gente. Un millón de gracias. A todos. Verdad. Super agradecido. Como siempre. Y nos vemos en la próxima. Chao. Nos vemos. Big Mama. That's the first place we win. Diamondwood with short stock too. Yo te meto muy para allá. Aquí está la luz. Grandito. Todas las salinas. Todas las salinas. Todas las salinas.